Para mí este lugar representa como el pasado, el pasado de nuestro pueblo, representa como la sabiduría del pueblo, como esas divinidades antiguas que fueron las que estuvieron acompañando a los habitantes de esta tierra, que inspiraron este tipo de construcciones donde era muy importante Dios, donde Dios era el centro, donde Dios era el que motivaba todas las manifestaciones culturales, motivaba la organización de la comunidad, motivaba todos estos espacios de culto, estos centros ceremoniales que para ellos eran muy importantes. Representa como ese contacto con el pasado, con los antepasados, que fueron los que nos hicieron llegar toda esta cultura. Farmacias Guadalajara presenta Con olor a oveja Enjelberto Polino Sánchez Hijo del señor Alberto Polino Torres y de la señora María Sánchez Gutiérrez, nació en Teuchitlán, Jalisco, el 14 de marzo de 1966, y es el tercero de diez hermanos. Gozó de una esmerada educación recibida de sus padres. Su mamá y hermanos lo describen en su infancia como un niño muy inteligente y trabajador, pero muy averioso. No, pues él era tremendo, él hacía, a veces se salía, mamá voy a tal parte y se salía, y al ratininito ya, mamá mire a Beto, pero si Beto no está, ahí va risa y risa, ya vine mamá. Sí, sí, era tremendo. Me quemó una vez, de vago, era muy vaguísimo y también una vez allá con un palo me dio afuera con el changáis, que estábamos jugando, sí, pero era muy vago, muy vago. Dicen, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, no, sí era muy vago, yo pienso que fui el más vago de mis hermanos, el más inquieto, ¿verdad? Este, y bueno, pues es parte del ser. Era buen estudiante, era muy preciso en sus respuestas, era bastante explícito, ecuánime, tranquilo, con una educación moral bastante notoria, bastante notoria, era muy limpio, muy limpio en su vestir y en su pelo, en su cara, en su ropa. Este, yo ya pintaba para algo de este tipo, de esta cosa, de esta cuestión. Desde muy pequeño, conoció el trabajo, pues solía ayudar a su papá, Don Alberto, en la labor del campo. Luego, siendo adolescente, trabajó como mesero en uno de los restaurantes, junto a la presa de la Vega, en su natal Teuchitlán, para posteriormente, incorporarse, como profesor auxiliar, en Tala. Sí, mi papá, campesino, trabajaba con él, estudiaba, primaria, secundaria, cuando terminé la secundaria, dejé un año de estudiar, entré al grupo de adoración nocturna, y cuando estaba ahí, el señor cura, Bonilla, él me invitó al preseminario, pero, pues yo no tenía en que tu vocacional, tuvieron que pasar cuatro años más, cuando, después de haber terminado la secundaria, y haber perdido un año, me fui a estudiar contabilidad a Tala. Yo siempre, cuando me preguntaban qué iba a hacer, yo decía que me iba a casar, que iba a tener muchos hijos, y que además, iba a ser maestro. Siendo niño, nunca manifestó su deseo de ser sacerdote, y ya más grandecito, destacaba su gusto por el baile, hasta que un muchacho del pueblo, fue ordenado sacerdote, y él se entusiasmó. Para ese entonces, ya había terminado su carrera como contador privado, cuando le dijo a su mamá, que asistiría al preseminario. Pues él ya había estudiado, ya había, estudió contador privado, y ya había estudiado eso, este, y ya, de repente, nomás me dijo, mamá, voy a ir al preseminario. Se fue al preseminario, fuimos y lo llevamos, y ya cuando veníamos, este, dijo, se despedía, y aquí nos vemos en septiembre, y aquí nos vemos en septiembre. Y yo ya sentía mal, porque nunca se había separado de nosotros, ¿verdad? El señor cura Bonilla, me volvió a invitar, a preparar un cantamisa, de un seminarista que se iba a ordenar. Vinimos aquí a San Bernardo, aquí fue la ordenación, y fue cuando empezó a crecer mi inquietud, por la vida sacerdotal. Después me llegaron invitaciones, una vecina, Santos, dijo, tú te podrías ir al seminario, hoy estás preparando, esta fiesta para el Padre Lupe, y en unos años, otros prepararon una fiesta para el Padre Beto, ¿no? Dios lo llamó, en medio de la pista, porque fue en una fiesta, cuando escuchó, las llamadas a misa. El día del cantamisa, ahí en mi pueblo, fue cuando yo me decidí, el ir, al preseminario, yo estaba bailando, tenía novia en ese momento, tenía amigos, me gustaba mucho el baile, entonces estaba bailando, en el lugar donde fue la fiesta, escuché las llamadas para la misa, y me surgió el deseo de ir, dejo a mis amigos, me despido de ellos, y me encaminó hacia el templo, llego ya cuando estaba andando la última, leo la lectura, participo en la Eucaristía, y al terminar la misa, espero al Señor cura en la sacristía, y ya le pregunto, ¿qué se ocupa para ir al seminario? Y se ha hecho una carcajada, porque era el mismo sacerdote, que me había invitado cuatro años atrás, como diciendo, este ya cayó, ¿no? Se fragua una vocación, entra al seminario a los 19 años, y desde el inicio, asegura que le puso mucho empeño, sin embargo, también llegaron las crisis. Después tuve una crisis, no sé cómo se le llamaría, pero yo tenía así como la duda, ¿de veras Dios me quiere para el sacerdocio, o me quiere como yo pensaba en mi infancia, para el matrimonio? También fue un tiempo difícil, que cuando el Señor Cardenal Juan Sandoval, me puso las manos, el día de la ordenación diaconal, yo sentí como en ese momento, así como que se despejaron mis dudas, y dije, yo nací para esto, cuando el Señor Cardenal estaba imponiendo las manos, pero todavía una noche antes, estaba con una revolución, ¿verdad? dudando si de veras era para el sacerdocio, o era para el matrimonio, pero en mi posición de las manos, yo sentí que Dios, a través de ese signo, me estaba diciendo, tú eras para esto. Estudió el bachillerato, la filosofía y la teología, en el Seminario Teocesano, de Guadalajara. El 26 de mayo de 1996, recibió la ordenación diaconal, por manos del Señor Cardenal, Don Juan Sandoval Íñiguez, y su ordenación sacerdotal, fue en la Plaza de Teuchitlán, el primero de junio de 1997, de manos del Señor Obispo, Javier Navarro Rodríguez, entonces, Auxiliar de Guadalajara, y hoy Obispo de Zamora. El entonces diácono, Padre Beto, entregó la invitación, casa por casa, y asistieron alrededor, de cuatro mil personas, de Teuchitlán, así como de los pueblos vecinos. Su primer destino, como sacerdote, fue San Antonio de Padua, con el Señor Cura, Manuel Plasencia, y a los dos años, fue nombrado, Párroco de Santa Elena de la Cruz. Su primera experiencia como Señor Cura, un primer encuentro, que resultó algo complicado. Una comunidad bonita, pero difícil, porque querían mucho al sacerdote anterior, que había estado ahí, creo como 27 años, un sacerdote muy dinámico, muy amado por la comunidad, muy trabajador, el Padre José María Velasco, y entonces me fue muy difícil a mí, llegar en ese ambiente, no me aceptaban, ellos querían que siguiera, el Señor Cura anterior, pero yo me puse como reto, yo dije, bueno, cuando descubrí, que a mí me rechazaban, porque amaba mucho al sacerdote anterior, yo dije, pues mi reto es ganarme también a la gente, y que me quieran, como quieren ahora, al Padre Chema, o que me quieran más, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, hicimos un trabajo, muy bonito, trabajo mucho, el tema de las adicciones, mucha cercanía con los jóvenes, se pudo rescatar, a muchos de ellos, proyectos sociales, construcción de casas, ahí iniciamos también una experiencia, de promoción de la microempresa, entre otras experiencias, entonces, todo eso, el ir involucrando a la gente, el ir haciendo equipos, para trabajar, hizo que la gente me fuera aceptando, y hasta el día de hoy, tengo gente, incluso que juntó firmas, o dio su firma, porque yo no estuviera, ahora son grandes amigos. Desde seminarista, el joven Beto, había apoyado a Cáritas, y conocía también, algo de la pastoral penitenciaria, sin embargo, una vez ordenado diácono, fue invitado a trabajar, en la pastoral del trabajo, estancia que se prolongó, pues un año después, de haber sido ordenado sacerdote, el señor cardenal Juan Sandoval, lo nombró, como coordinador de esa área, cargo que ocupó, durante 12 años. Y muy bonito proyecto, cuando llegó el padre Luis Manuel Ibarra, él estaba trabajando, un proyecto con desempleados, estaban en el norte de la ciudad, en la parroquia del padre Isauro Bañuelos, San José Esposo de María, estaban iniciando apenas este proyecto, era hacer como un buffet, ofrecer un buffet de servicios, para las personas que estaban desempleadas, y el padre Luis Manuel, me pidió que, junto con Patti López, trabajáramos este proyecto. Pero fue una experiencia muy bonita, el padre Luis Manuel, me pidió que me dedicara más, a la pastoral del trabajo, que no me metiera mucho a la capilla, porque ya dos diáconos anteriores, no se habían involucrado mucho, y él lo que quería, que un diácono se interesara, por la pastoral del trabajo, para irlo introduciendo, y que en algún momento, pudiera ser parte de ese equipo, como presbítero. Al padre Beto, yo lo conocí hasta el mes de septiembre, que llegó como diácono, a prestar su servicio, en la pastoral del trabajo, yo tenía unos pocos meses, antes de haber ingresado a trabajar, y yo llegué en junio, y llego en septiembre, y siempre muy dedicado, ha sido una persona, muy enfocada al trabajo, y de pronto, uno no le puede seguir el paso, porque es muy creativo, y siempre está buscando, en cómo ir ayudando a la gente, siempre le apuesto mucho a la gente, entonces es muy creativo, y genera muchos proyectos, de apoyo a la gente, que a veces, a uno le pierde el paso. Él quiere mucho a la gente, pero sobre todo, a la gente pobre, entonces, creo que eso le ayuda, a no perder piso, de dónde viene, de dónde está parado, y a dónde quiere ir, le da mucha firmeza, en los pasos que da. Pienso que ese es su fuerte, la pastoral, pastoral social, es lo que, le veo yo su lado, pues, más fuerte, entonces, él siempre ha sido una persona, muy trabajadora, tanto como aquí en la casa, y, y en los diferentes lugares, donde ha estado, yo lo, como te digo, lo conozco, y creo que su fuerte, siempre ha sido eso, el estar cerca de la gente, el trabajar, y el hacer obras, por obras sociales, que es, es lo que yo le veo, mucha fuerza en él, pues. Después de ese tiempo, fue nombrado coordinador de la pastoral social, a nivel diosesano, encargo que dejó hace poco más de un año, pues quería enfocarse, a las obras sociales, de su entonces parroquia San Bernardo, a la cual llegó, hace siete años. Yo ya tenía ganas de un cambio, porque estaba tan a gusto en Santa Elena, que sentía como que ya me estaba estancando, entonces, yo ya necesitaba un cambio, después de doce años, mi papá muere el día 13 de marzo, yo cumplo el día 14 años, lo sepultan a él el 15, y como tres días después, cuando vuelvo al pueblo, a Teuchitlán, llego a visitar a mi papá, en su tumba, hice una oración, dejé mi celular en el carro, cuando regreso, veo que tenía una llamada perdida, era del padre Juan Pablo Preciado, entonces secretario canciller, y ya le iba a marcar, cuando entra de nuevo una llamada, de parte de él, y ya me dice, padre Polino, te estaba buscando el señor Cardenal, quería hablar contigo, me lo pasa, y ya, me dice, padre Polino, quiero que vayas a San Bernardo, el padre Pedro está muy enfermo, y quiero que vayas a colaborar ahí, vas a ir como administrador parroquial, el padre vicario que está en San Bernardo, se va a ir a Santa Elena, y tú llegas a San Bernardo como administrador parroquial. Este cambio, tampoco fue fácil, porque el anterior párroco, el padre Pedro Castro, tenía más de 35 años en la parroquia. Entonces, pues era una situación un poquito complicada, porque, pues bueno, era de mucho gasto, muchos proyectos, había varias obras sociales, y una parroquia muy numerosa, con un gasto operativo muy excesivo, ¿verdad? Y yo llego, pues sin esos recursos, porque el padre Pedro estaba en el hospital, tenía ya ahí una semana, y duró como otro mes, poquito más de un mes, y luego fallece, ¿no? Pero en ese tiempo fue muy difícil, porque yo llego a atender una parroquia, sin los recursos económicos que él tenía, pero bendito Dios, siempre la providencia de Dios se manifestó, y pudimos sacar adelante, la situación económica de la parroquia. Veinte años como pastor, y una amplia visión de la iglesia de Guadalajara, hacen del padre Beto, servir a Cristo en el necesitado. Yo disfruto mucho el poder crear proyectos, de hecho creo que ha sido como, como lo fuerte de mi respuesta vocacional, ¿no? El estar así como mirando una necesidad, acercar a personas, o acercarme a personas, y empezar a platicar, para ver qué podemos hacer por esas personas, que están en esa situación concreta, ¿no? A mí me encanta eso, estar así como mirando una necesidad, viendo qué se puede hacer, involucrar a personas que lo puedan hacer, armar el proyecto, echarlo a andar, acompañarlo por un tiempo, y luego poco a poco irlo dejando. A mí eso de la caridad, pues siento yo que lo que más me llena, ¿no? El estar en contacto con ese Cristo que sufre, con ese Cristo necesitado, y ver cómo de una manera organizada podemos acercarle esa ayuda que necesita en esa situación que vive. Aquí tengo cinco años, y aquí viene y me lleva a comer cada tres, cuatro meses, no, nunca me he olvidado, entonces recuerdo que tenía mi voluntad de él, imagínate, imagínate, si él, él esté una vez, me, con esas veces que me trae a comer, me trae a comer y ya, despidió, me besó la mano, ay, ¿por qué me beso la mano? Al papá se le besa la mano, es decir, que me quiere bien y me respeta mucho también, ¿verdad? Quiero que como a su padre. El Papa Francisco tiene como misión velar por el bien de todas las iglesias del mundo, que formamos la única iglesia universal, y en esa su preocupación por las iglesias se ha fijado en nuestra iglesia de Guadalajara, y ha tenido a bien asignarnos a tres nuevos obispos, sucesores de los apóstoles, como auxiliares de esta iglesia de Guadalajara. Los nombrados son su excelencia monseñor Héctor López Alvarado, aquí a mi derecha, su excelencia monseñor Enjelberto Polino Sánchez, y su excelencia monseñor Juan Manuel Muñoz Muriel Franciscano. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios y con el Santo Padre, que ha sido sensible a la urgencia que teníamos de este auxilio, de esta ayuda. Monseñor Dagoberto me llamaba, me andaba buscando, según dijo él, desde la mañana, porque el señor nuncio apostólico quería verme al día siguiente, el domingo. Entonces, sí, de repente me dice, mañana a las cinco de la tarde, aquí lo esperamos. Le digo, pero la nunciatura está en México, yo estoy en Guadalajara, y ni conozco. Ah, yo le mando la ubicación, a las cinco acá lo esperamos. Me pasaron ahí a una sala, estaban las fotos de los papas ahí, y mientras llegaba el nuncio apostólico, fui ahí platicando con ellos, ayúdenme, porque esto está difícil. Y ya llegó el nuncio apostólico, ya me dijo que, al grano, que el papa se había fijado en mí para que colaborara con el señor cardenal, como obispo auxiliar aquí en Guadalajara. Y aquí, ¿qué pensaba sobre esto? Y le digo, pues, ¿qué pienso? ¿Verdad? Que no soy digno, que hay sacerdotes mejores. Me dijo, pues sí, pero, pues, en el fondo Dios es el que lo está llamando, no porque sea digno, quién es digno delante del señor, pero, pues, él lo ha elegido, y sin duda, si él lo eligió, él le dará lo que usted necesite, y en la marcha va uno aprendiendo a desempeñar alguna función, algún cargo en la iglesia. Designado para trabajar con los laicos de la arquidiócesis, Monseñor Engelberto Polino Sánchez, Obispo Auxiliar de Guadalajara, lo vislumbra como una tarea sencilla y gratificante. Me tocó lo más sencillo y lo más gratificante también, el trabajar con laicos. Ya me acerqué a la pastoral familiar, ya me platicaron toda esa labor que realizan, ¿no?, tanto en el campo de los adolescentes, de los jóvenes, familias, matrimonios y adultos mayores. Y, bueno, veo que hay un equipo muy sólido ahí, de trabajo, con mucho que hacer también. Sí, yo veo que, pues, en todas las comunidades hay, pues, el grueso de la gente, son laicos, y la labor pastoral en las comunidades, en las comisiones, la sacan adelante los laicos, ¿no? Yo veo muchos laicos comprometidos. Siento que nos falta un poquito trabajar a los laicos para la transformación del mundo. Creo que nos hemos quedado en formar a los laicos para que dirijan movimientos, para que promuevan algún carisma dentro de la iglesia, pero hemos trabajado más esa parte hacia adentro de la iglesia. Y yo creo que tenemos que trabajar un poquito más también, a lo mejor armar algún equipo para trabajar esa otra parte también, de cómo llegar a los laicos, empresarios, a los laicos que trabajan en ese campo tan hermoso, tan complicado también de la política y en las diferentes profesiones. Entonces, cómo ir formando, cómo ir acercando la fe para que también desde una profesión, desde un servicio que se ofrece, también vayan siendo instrumentos de Dios en la construcción del reino. En particular, la primera impresión que me dio, pues, este es un hombre de Dios. O sea, porque tú lo ves y realmente no te cabe la mera, no duda de que es una persona consagrada. Tiene muchas cualidades. Yo creo que sí merece que lo hagan obispo. Yo varias veces he oído desde allá en Santa Elena en la Cruz, desde que estaba allá, oía este padre, este bueno para obispo. No, pues, que ánimo y adelante, que Dios siempre va a estar, pues, con él, ¿verdad? Poco a poco va a ir aprendiendo él y yo le deseo que siga así, siga siendo humilde como es, trabajador, y que le vaya bien, que Dios nos lo cuide a todos. No, pues, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y le muestre su rostro y tenga misericordia de él. El hijo pródigo de Teuchitlán. Un hombre sencillo, trabajador y entregado, cercano a la gente. Con ganas de servir a Dios y responderle siempre. De niño travieso a muchacho bailador y sacerdote dedicado, llega como auxiliar a la Iglesia de Guadalajara para trabajar de la mano de los laicos en la extensión del reino de Dios, su excelencia, Monseñor Engelberto Polino Sánchez. Que Dios, nuestro Señor, le dé muchas oportunidades y que las cumpla como es su divino deseo. La Iglesia de Guadalajara 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video